Oye Luna a ti vengo a contarte mis penas Ya que contigo no siento vergüenza Siento una paz que recorre mi cuerpo Cuando en las noches salgo y te veo Luna yo sé que me escuchas sufrir Cuando estoy solo y no puedo dormir Cuando te busco y no estás ahí Cuando yo lloro enfrente de ti Luna me da a mí Y el acordeón Luna ayúdame a olvidar Mis tristezas y mi soledad Luna quédate un ratito más Que contigo mis miedos se van Luna tú eres la más hermosa Junto a todas las estrellas Es luz en mi oscuridad Quien me alumbra de felicidad ¿Y cómo lo consta? ¡Tipadito! Oye, Robin, revía Luna yo sé que me escuchas sufrir Luna yo sé que me escuchas sufrir When estoy solo y no puedo dormir Cuando te busco y no estás ahí Yeah, yeah, yeah Cuando yo lloro enfrente de ti Para todos los domineros del cuerpo entero Luna, ayúdame a olvidar Mis tristezas y mi soledad Luna, quédate un ratito más Que contigo mis miedos se van Luna, tú eres la más hermosa Junto a todas las estrellas Eres luz en mi oscuridad Luna, quien me alumbra de felicidad Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido